Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Phoenix Wright Trials and Tribulations en el episodio de hoy Peligro contra el tigre, juego de penalizaciones y contradicciones Vamos al número 2 ¡Un momento! ¿Están seguros? Estamos hablando de hace un mes, ¿sabes? Tengo una secretaria que nunca olvidan las fechas ¿Secretaria? Está hablando de Viola Calaverini Lo anota todo en mi agenda Diciembre, casi todo en mi tiempo en la oficina Eso dice, y ahí estuve Eso parece una agenda, ¿eh? Un tanto informal ¿Qué? ¿Qué? Empece de nuevo Lo importante es no es lo que el tigre dice Lo importante es averiguar lo que estaba haciendo el día del crimen A ver, ¿qué hago? ¡Presionar más! Señor tigre, que nadie se quiere es ¿No podría darnos un rato de calles sobre el suceso? Estás en un callejón sin salir a la IT, lo sabes Recuerda las reglas No, es fundamental que estuvimos a fondo la portada Estoy de acuerdo La víctima fue asesinada el 3 de diciembre Ese día también estaba a la oficina ¿Está sordo o qué? Estaba ahí Nunca salva la calle Tenía reuniones por día Y un montón de peñas que hacen negocios conmigo No había visto a ese chaval en mi vida Creo que lo que acaba de decir el tecido importante El señor Godot, por favor Tigre, el tribunal quiere que añadas el A frase, che, no se deje vencer por un animal de su señoría Se va valiente, pregúnteselo Ese día, Glenel que habla en el mixta más oficina No conozco a ese chito ¿En serio? Glenel sí lo conocía Ponía en su calendario que quería reunirse con el tigre ¡Protesto! Correcto Señor tigre Usted afirma no conocer a Glenel Pero parece que el señor Glenel lo conocía ¿Qué? El señor Glenel se ha notado en su calendario Reunirme con el tigre Con la fecha de 3 de diciembre Y el 3 de diciembre Se ve la fecha del crimen Así que afirmó que sí conocía a Glenel, señor tigre Porque el mismo día del diciembre Usted se reunió con él Bueno, vamos a seguir No está mal, no lo hace nada mal ¿Cómo dice? Te estaba poniendo pruebas para ver si es tan bueno No, no lo hace mal No necesito ser cumplido Además, estoy diciendo los sospechos Mi testigo, recuerda que estaba por un amento No te andas diciendo una mentira ¿Estás llamando mentiroso a mí? Lux, entonces mantienes la confianza de ese joven Ya he dicho que no Y más vale que diga la verdad Creo que voy a tener tiempo Para tomar nuestra tinta de magia Mientras declaras de nuevo ante el tribunal Tigre Oh sí, por favor El tribunal desea escucharlo de nuevo, testigo ¿No se llegó a reunir con la víctima? Eso tiene que ser Es hora de que pille este tinto Declaración de testigo La víctima, Glenel No miento No conozca a Glenel Aunque sí que me suena su nombre Ese tipo quería que le prestase más dinero Organice una reunión con él En mi oficina Revolta para esta amistad Estuve esperando un rato Pero el tipo nunca se presentó en mi vida He puesto los pies en ese garito El tribunal, ¿vale? ¿No sé que nunca pasó el tribunal? Pues no me lo creo Me he previsto una fiesta con la víctima Pero ese año se presentó Es un poco difícil cumplir Con tus compromisos cuando estás muerto Se imparte Muy bien, comienzo a sentar a la torre Señor Joray Sí, su señor Joray Lo he dicho ya que tengo un negocio importante que atender Y ha perdido mi autobús Vais a tener que coger un tráneo expreso Y la factura la vas a pagar tú Right Interrobatorio La víctima Tiene el buen prestamista Son de este restaurante ¿Qué? Si usted nunca ha estado en el Toybian ¿Qué hacían esas herillas con el nombre del restaurante en el escritorio? Y su filina ¿Has estado fijando entre mis cosas? ¿Listillo? ¿Pero tú quién te crees que eres para mirar mis cosas? No soporto que me controles Pero es obligatorio Silencio, silencio Y bien el testigo Ya va siendo hora de que nos diga la verdad No le pones Lo siento Lo siento mucho Perdón No soy un gatito manso Y estoy diciendo la verdad Pero sí, vale Estoy en ese gatito aquel día ¿Qué? Y ahora escucho que bien vale Aunque ya está ahí Y no me romí con ese chaval Vaya, vaya ¿Alguien me ha pedido un testimonio con esta de queso? Y a punto de demostrar que fue Se reunió con Glenn Erhal Que el día hecho veneno en su café tuvo que ser Declaración de testigo En el Toybian Tenía que reunirme con el chaval en el restaurante Calle Tarnet Cuando abrí la puerta Delgarito estaba la mina se naceando El día estaba tirado sobre una mesa más queso que la mojama Pensé que en breve se iba a amar la gorda en el local así que me abri Escuché las sirenas de la policía Mientras volvía a mi oficina Ya veo Entonces no se reunió con él al final Señor Wright Su interrogatorio, por favor Sí, su señoría Espera, si me tengo que albergar más tiempo perderé el tránsito Así que nada de preguntas ni otras No hay un problema Si le hay tu pregunta por algo directamente Me encargaré de que lo penalicen Señor Godot, ¿es en mi trabajo? Tu trabajo es golpe de una masa y Y declarar culpable Todavía puedo coger un tránsito especial Es caro, Wright Y lo vas a pagar tú Ay, señores Que la ley ya no tiene ningún valor en este lugar Interautorio en el Trenian Vamos allá Tenía... Eso no Aquí vamos a presionar Un momento Un momento Vale ¿Se adquiere a que vio al cadáver de Glenel? Supongo, pero solo lo vi de espalda Llevaba una especie de sombrero Hay que dar eso serio Eso Ni idea ¿Eh? ¿Sabe lo que más me molesta del mundo? Los relojes Los relojes del mundo No, era con un chiste Sí Solo por curiosidad, señor ¿Cuál era la segunda cosa que más te molesta? Está claro, ¿no? Los relojes cuadrados ¿Lo dice en serio? Mira, lo único que realmente importa Es que el doy va mal en ese lugar ¿En serio que estaba como una Mohammed? No concuerda con estos planos ¡Protesto! Correcto ¿Usted es un experto en cobrar deudas pendientes? No, señor Tigre Nadie escapa de las jarras del tigre Muy bien Pues yo soy un experto en detectar mentiras ¿Eh? Y nadie se me escapa de las jarras del fénix Este plan de declarar Claro, no es cosa que vas a hacer la hija No vas a hacer otra pregunta irrelevante Estos son los planos de la cena del tigre Usted dice que se quedó en la entrada, ¿no? Señor Tigre Desde aquí Su campo de visión abarcaría un área parecida hasta Cierto Incluso voy a verle claramente la visima Lo acabo de decirlo Vi la cabeza del chico de estatal Por desgracia para usted Eso no es posible Si es en memoria Recuerden que entre cada una de las mesas Había una mampara muy alta Ah, es verdad Tenemos de nuevo los planos La verdad es escandalosamente odiado De la entrada en el campo de visión de cualquier cliente Terminaría aquí Así que usted no pudo ver la besa de la víctima Desde la entrada de tres miembros Si usted vio la víctima sería Es porque se reunió con él Te equivocas Te has olvidado de Víctor Cudor La víctima estaba sola en su mesa Pero la defensa acaba de demostrar Que ese punto es discutible La víctima que vio el señor Cudor No era Glenn L Era un impostor ¿Qué? Para que el señor Cudor presenciase una falsedad El asesino se hizo pasar por la víctima Que acababa de asesinar Remate y vamos allá Ya basta Llevamos tiempo a que alguien responda ¿Quién era ese asesino que se hizo pasar por la víctima? Dice usted que el asesino mató a Glenn L Y que después se hizo pasar por la víctima para convencerlo En ese caso tendrá que revelar la identidad de ese criminal Señor Wright Nadie imagina a ti menos que Furio Tigre ¡Toma ya! Lógicamente El asesino es Furio Tigre Nadie más puede hacerlo ¿Qué? ¿Y viene un testigo? ¡Qué gracia! ¿Crees que vas a culpar de estar el Tigre? Parece que no te enteras El Tigre es el rey de la selva Así que a ver si tienes que... Yo te voy a decirlo otra vez No puede amenazarme señor Tigre Si no la defensa Dígaselo a tantito señor Wright Señor Wright Pues yo creo que ha sido tu abuelo Tienes cagallas Lo reconozco Señor Wright No me dejes solo un testo Creo que puedo arreglar este desagradizado Señor Godot Regresemos una vez más El testimonio de Kudo El anciano no vio solo ante la víctima Oh no, no, no La sirvienta le echó un café chino Pero le echó algo en dentro No hay duda Echó unos polvos blancos en café En la víctima ¿Te importa si la víctima que vio era la que nos ocupa? No, no importa Lo importante es que vio a la cusa De echar veneno Sí, fue la camarera la que envenenó el café Impresionante señor Godot Se aprovecha de mi ausencia para atacarme Ja ¿Has encontrado tu bolígrafo light? Estaba en mi bolsillo Ejemplo En fin El señor Kudo vio a dos personas Vio a la víctima El supuesto Glenel Y a la camarera por detrás ¿A dónde quiere llegar señor? Pero creo que la conclusión es evidente Si el tal Glenel Era el asesino disfrazador La camarera También era disfrazada ¿Qué? ¿Dijo usted que la camarera También era impostora? La señorita Se quedó inconsciente Después del incidente Y alguien se aprovechó De su desmayo Para intentar atribuirle al crimen ¿Y quién pudo hacer algo así? ¿Quién es esa camarera Que vio Víctor Kudo? La camarera es Viola Cadaberini Toma ya ¿Quién es esta mujer? Sí, llama Viola Cadaberini Trabaja en el buen prestamista Estás metiendo la pata ¿Tú sabes quién es el abuelo de Violeta? Yo de ti me marchaba a casa En un camión mirindrado No sé si lo que haces Deja de temblar Nick ¿Por qué en donde iba? Ah sí La acusada es la señorita verde Dejó lo siguiente Bueno, cuando llevé el café A la mesa de la víctima Es cierto que había Otro cliente en el restaurante Era un tanto siniestra Y se reía para sus adentros Si se reía para sus adentros Hay demasiadas contradicciones En este caso El otro hombre Que estaba en la mesa de la víctima Y que solo vio la señorita verde El auricular en el oído Cuyo tiempo lo estaba dañado Y el programa de radio Que estaba escuchando Que había terminado una hora antes Solo hay una explicación lógica Todas estas Ese inquiriente ocurrió Que es el primero Fue real y el segundo Una farsa Y señor Curio ¿Tienes que eres la única persona Que pudo cometer ese crimen? ¿Es usted? ¿Testigo? ¿Tiene algo que decir? Que gracia ¿Cómo dice? Es bueno Tendríamos que trabajar juntos ¿Qué quiere decir? Venga Te voy a seguir el juego Ahora tendréis que coger un avión Para jugar Y unirme con mi cliente Pero antes de irme Voy a decirte algo Que te hará pensar ¿Qué me hará pensar? Pensaba que lo tenías todo claro No, Curai No te dejas algo muy importante Eso es imposible Estuve en el local aquel día Y sí Me reuní con ese chaval Pero es imposible Que nos venenase ¿Vale? ¿Qué? ¿De verdad pretende Que le quedamos ahora Sin el tigre? Ah, menudo liante ¿Y antes? Me parece que me voy a tomar otra Otra taza de testimonio Bien cargado Defecto Testigo, explíquese En el tribunal Le doy otra oportunidad ¿Qué ocurrió aquel día En el revión Entre la víctima y usted? Declaración de testigo La víctima y el tigre Sí Le presté pasta a él Unos cien mil dólares Aquel día habíamos quedado Para hablar Se había cumplido El plazo de pato ¿Sabes? El tío me dice Que no podía pagarme Estaba a punto de atrizarle Pero de repente Se puso a disparar Sí, ha ganado Medio millón de papas Tuvo suerte el tío Si de esa manera No hubiese hecho Aquello todo habría terminado Sí Parece que ser Que la cantidad inicial Que le prestó al señor Él Era cincuenta mil dólares Sí, pero había que tener En cuenta los intereses Que crecen muy rápido Rápido, rapidísimo Cin mil dólares Es el doble La fecha del pago Era el 13 de diciembre El día del 15 de diciembre Sí, tú vas a suerte El tío Consiguió ese medio millón De juegos para tiempo Así que no tenía Ningún motivo Para asesinarlo Y sin un motivo Tú no tienes caso ¿Su motivo? Tenía que haber uno Pero ¿Cuál? Interrogatorio La víctima y el tigre Sí Le presté pasta O sea Que no lo saltamos No lo saltamos No lo saltamos Otra vez Aquí Un momento Un momento ¿Vale? Se refiere a la camarera A la chica con gafas del banquillo ¿Quién? Si no No se hubiera Intervertido en la salsa Sería pan conmigo Voy a presionarlo más En el próximo episodio Vamos a tener que Enfrentarnos de verdad A tigre Así que nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!